En esta nueva Border Session vamos a hablar de bipolaridad, pero sobre todo, les cuento, es una nota que me va a costar un poco hacer, porque en realidad vamos a hablar de bipolaridad, pero vamos a hablar de una persona que tiene el diagnóstico de bipolaridad, a quien yo conozco desde antes de su diagnóstico y por eso me va a costar un poco hacer la nota, así que téngame paciencia. Digo esto, falsa humildad, no, es verdad. Yo conocí a Lisandro Varela cuando era vocero del superministro de Economía, Domingo Cavallo. Yo trabajaba con Jorge Lanata y los dos éramos como los más chicos de donde estábamos, dos jóvenes maravillas prácticamente. Y un día en la redacción de la revista 21, no me acuerdo quién contó, que a Lisandro le había pasado algo, que se había sentido mal y que estaba en el Borda. Y bueno, yo llamé al Borda infructuosamente para tratar de hablar con vos, pero me shockeó. Sí, no estaba en condiciones. Estabas un poco ocupado en ese momento. Perfecto. ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Mary Julie. ¿Sabés que tengo un recuerdo muy lindo del día que te conocí en Mar del Plata? Cuando fuimos al coloquio de idea. Sí, en un coloquio de idea que me gané un reto de mi querido Cavallo porque te subí a la combi camino al aeropuerto para que lo puedas entrevistar. Es que fue glorioso. Fue la primera vez que yo entrevisté a un ministro y era el ministro Cavallo. Y él me subió a una combi. Es que fui tan pesada que él me hizo esa gamba que yo no me la olvido más. Por eso tal vez me preocupé con lo del Borda. ¿Te retó? Muy mínimamente porque Cavallo siempre tuvo mucha debilidad por mí y siempre me trató muy bien y yo lo adoro. Pero me acuerdo mucho de ese día. Y después eso fue como un titulazo. No sé si no salió en tapa. Fueron muchas cosas esa nota para mí de importante. Y bueno, desde ahí te tomé un cariño súper especial porque se ve que me veía remándola. Era la primera vez creo que iba un coloquio. Sí, además solidaridad entre niños me parece. Claro. Éramos muy... Los dos teníamos... Bueno, tenemos la misma... Vos eras más chico que yo. Yo tenía 23, 24 y vos tendrías 22. Más o menos, sí. Y era un momento recaliente como siempre. Pero Domingo Cavallo era un personaje que tenía mucho peso en la realidad económica del momento. ¿Qué te pasa? ¿Te quedaste pensando en él? Estaba pensando en él, me acordaba. Sí, bueno, fue como el año de que va a los ministros fue el 2001. Y era una carrera desbocada por dar vuelta a la situación que terminó no resultando. Pero yo lo vi dejar todo y lo vi hacer cosas increíbles en términos de relaciones con el mundo y con tomadores de decisiones. ¿Vos viajabas con él? Sí. En viajes así, tipo Buenos Aires, Nueva York un día, Nueva York, Buenos Aires, Buenos Aires, Londres, Londres, Nueva York. Así todo un día, sin un segundo de descanso. Y en ese... Yo estaba estudiando en Estados Unidos cuando Cavallo asumió como ministro y me llamó y empezamos a viajar una gira así interminable de un día en cada país. Y yo empecé a irme para arriba, a estar cada vez más excitado, sin saber lo que me pasaba. La bipolaridad tiene una fase maníaca, una fase de estabilidad y una fase más hacia la depresión. Y la fase hacia la manía es estar relacionada con la hiperactividad y con hiperlucidez, estar más lúcido que de costumbre. Bueno, y yo me aceleré mucho sin saber... ¿Qué era lo que te estaba pasando? Sin saber lo que me estaba pasando. Bueno, de todas maneras, ¿viste? Era adrenalina pura esos tiempos y sobre todo a esa edad, ¿no? Yo nunca fui diagnosticado en mi polaridad, pero me acuerdo también el tema de cuando uno sale en la tele. Salís de la tele y salís como drogado, hablando más rápido, más acelerado, con adrenalina, como que podrías seguir el día tranquilamente, porque estar cerca del poder te da una adrenalina extra. O sea que me imagino que habrá sido... Bueno, hasta que no fue ese día, que ahora vamos a contar qué pasó ese día, imposible darte cuenta que algo estaba pasando a nivel salud mental, digamos. Sí, además era la primera vez que me pasaba y yo era muy joven. Bueno, y lo que tiene la manía es que acelera tipo así, se va espiralando y en un momento se va para arriba de manera exponencial. Claro. Y bueno, me terminé agarrando las trompadas con unos policías, cosa que yo... Jamás. No reivindico. Es un cuento gracioso, pero no tanto, digamos. ¿Por qué gracioso? Bueno, no sé. Terminó en el bordo. No sé, de humor negro sería. Pero bueno, en realidad porque vos eras como muy pendejo, casi no tenías pelo, y que no te dejaban entrar, no te creían que eras el vocero de cabal. No, no, yo estaba deambulando ya muy confundido. En un momento la manía, cuando es muy extrema, entras como en una confusión y un policía me dijo, ¿qué haces vos dando vueltas por acá? Yo qué sé. Estamos hablando del teatro... Hotel Panamericano. Hotel Panamericano, adentro había una conferencia de prensa de cabal. No, no había nada, era tarde de la noche. Ah. Y bueno, me peleé con la policía ahí, después me peleé en la comisaría primera un montón de tiempo. Y yo pedía el teléfono para... me peleaba y pedía el teléfono para hablar con cabal y me lo daban. Era una situación rarísima. Pero cabal había cambiado los números. Justo. Cuando asumió como ministro, yo me acordaba de los números, como yo me había ido a estudiar afuera, me acordaba de los teléfonos de antes de que los cambiara. Entonces, bueno, toda una situación de golpes y demás. ¿Y vos te habías golpeado con alguien antes en tu vida? Sí, un poco. Sí, un poco. Pero... Yo sabía eso de vos. Pero bueno, nada, me tiraron gas pimienta y me tiraron en una celda. El gas pimienta es la cosa, la experiencia más dolorosa que experimenté en mi vida. Es muy terrible. Yo lo inhalé en un piquete en Mosconi. Viste que yo me ponía ahí con los piqueteros, como sin miedo, todo. Y a mí me metieron en una ambulancia. Es terrible. Con el gas pimienta. Bueno, y de ahí... Y de ahí entonces, después de esas peleas en la comisaría y en la primera, ¿lograste hablar con Cavallo ese día, esa noche de locura? No, no. Apareció el jefe de la custodia de Cavallo en la comisaría de Micobancá. Me estamos viendo a resolver este quilombo. ¿Este quilombo era en la Argentina o vos? No era yo, en el marco de la Argentina. Y ahí me llevaron a un lugar que yo no sabía cuál era. ¿Por cómo estabas? Por cómo estaba. ¿Te sensibiliza acordarte de esto? No, para nada. Es como si le hubiera pasado a otro. Ah, ¿sí? Sí, lo puedo contar con detalles, pero no. Bueno, y me volví a pelear con los del servicio penitenciario y... O sea, no sabés dónde estuviste. Yo estuve en el Borda, pero yo no sabía qué era, digamos. ¿Y por qué diste servicio penitenciario? Porque el Borda tiene una unidad penitenciaria para los locos que hacen quilombo, digamos. Claro, el loco malo, digamos. El loco malo. Y en un momento vino uno y me dijo la cortás y yo entendí que la tenía que cortar. Porque se pudría. Sí, como que fue muy claro. A ver, está sentado Lisandro, pero ¿cuánto medís? Uno... 92. Uno 92 a los 22 años, me imagino lo que habrá sido... Sí, estaba medio bravo. Bravo. Y bueno, vinieron y me dieron una inyección que tenía como una jeringa así. Y me dio como una euforia de sentir que me podían matar. Yo me di cuenta que iba a perder el conocimiento después de esa inyección y que no iba a tener más capacidad de defenderme ni nada. Y que quedaba a merced de gente que no sabía quiénes eran. Que perdías el control. Y que me podían matar o algo por el estilo. Yo no tenía ni idea de dónde estaba. No sabías que estabas en el Morda. No, ni en un hospital, ni en una cárcel, ni nada. Y... Y entonces te viste... Me dio como una euforia de decir, si me muero no me importa. Ah. Es como una sensación que siempre me acuerdo. Y después me metieron en una celda que tenía una goma espuma por colchón y la amé para no dormir ahí. Porque si dije, me voy a quedar redondo. ¿Y la qué? ¿Qué dijiste? La hice pis. ¿La améaste para no dormir ahí? Ah, pero bravísimo estabas. Y, pero yo... ¿Eso es un brote? Sí. Yo no quería dormir en el... No, ya sé. Pero te había... En la goma espuna. Yo te entiendo de mil amores ahora. Pero en ese momento, con esa situación, con la inyección puesta, con el bardo ya que está... O sea, era como que qué lucidez sostenías en el medio de la locura y de la inyección. Sí. Y qué nivel de capacidad de estrategia. Digo, bueno, la meo para joderla. No, para que esté húmeda y darme cuenta de correrme para no apoyar el cuerpo ahí. Bueno, una estrategia bastante compleja para una persona que está fuera de sí y que le han puesto... Es que en la locura razonás también. En la locura razonás. Sí. Bueno, ser loco no significa, o en la locura no perdés tus facultades cognitivas. En un momento se pone muy confuso, en mi experiencia. Y tiene un momento de hiperlucidez, de estar como muy lúcido y muy... viendo cosas que... Otros noveles. Sí. En esos días yo estaba tan acelerado que vi como un patrón en la correlación de distancia en los autos de la 9 de julio. Como dándome cuenta de que había un sentido en que este auto estuviera acá y este auto estuviera acá y como todo relacionado de alguna manera. Y estoy seguro que no era un delirio, que eso lo... Era posta. Sí. De alguna manera, capaz estabas tratando de ordenar el mundo que se te estaba desordenando adentro. Porque buscar patrones para ordenar el afuera muchas veces tiene que ver con eso. Sí, yo no tenía ni idea de qué me estaba pasando. Bueno, y me... No, pero no era una manera de reaccionar inconsciente. Bueno, y me... Para, yo cuando pasó eso pensé que tenías como una sobredosis de merca, de cocaína. Sí, no, yo no me drogaba en esa época. No te drogabas. No, no, me drogé muchos años. Eso siempre tuve la duda. No, no. No te preguntes. No, me drogé muchos años después. Ah, después. Bueno, y entonces, ¿veaste el colchón? ¿Lograste no dormir en ese colchón? No sé, se me acabó la tele. Seguro que no, que no lograste. Que te cambié el colchón para mí, me parece. Y bueno, y después me desperté en un lugar que no sabía qué era. ¿Y cómo era? Veía un cuadrito que a veces eran tres flores y a veces eran tres señores. Entonces yo dormido, abrí los ojos y veía tres flores, me volví a despertar, veía tres señores. Y como despertando y volviendo al sueño. ¿Y sabes que te inyectaron? No, ni idea. Después me fui despertando y ahí estaba en una clínica psiquiátrica. Horrible, ¿no? No, un hotelito. ¿Bastante bien? De Mar del Plata, tres estrellas, unas camitas de madera. Entonces estaba bien. Gauchito, digamos. Sí. Que queda ahí en las eras. O sea, ¿es una sucursal entonces del Borda? No, no, me pasaron. Ah. ¿Por los contactos políticos, será? No sé, yo sé que supuestamente pasé una sola noche en el Borda. Ah, o sea, estás hablando que el hotelito tres estrellas era otro lugar al que te trajo. Me trasladaron. Pero del Borda entonces no recordás nada. Lo último que recuerdo es una celda con un cacho de puerta así de acero. Pero nunca viste la población. No, no, yo solo vi señores con los que me peleé y gente de medio de la medicina, digamos. Bien. Bueno, y fuiste a ese hotelito y ahí, ¿cuánto estuviste? Ahí estuve una semana, creo. Y Cavallo me llamaba todos los días y un día le dije, ya estoy para irme. Me dijo, bueno, avisa que te vas. Y me di el alta solo, me fui. Y me puse un traje. ¿Y qué hablabas? ¿Cómo eras? Porque primero situarnos un poco espacialmente en esos meses que estaba pasando en la Argentina. Eso era a principios de marzo del 2001. Y había mucha expectativa sobre el rol que Cavallo podía tener, digamos. Estamos hablando nueve meses antes, más o menos, del estallido. Sí. Entonces después me habían dado... Y bueno, para ahí, ¿cómo era esa conversación? ¿Cómo era él? ¿Era el mismo de siempre? ¿Había cambiado a una versión un poco más paternal? Siempre fue medio paternal igual, ¿no? ¿Con vos? Siempre te quería... Sí, sí, siempre fui con un muy buen amigo y teníamos mucha onda y cariño. Entonces, nada, hablábamos de cómo estaba. Me llamaba para hablar cómo estaba. Y después de eso... Bueno, para ahí, entonces le dijiste, ya estoy para irme. Estoy para irme. ¿Qué es la semana? Bueno, avísale que te vas. Sí, entonces salí. Pero me habían dado... ¡Otro loco! Dios. Me habían dado una inyección de algo que me tenía como... El cuerpo me pesaba dos mil kilos. Fui al Ministerio de Economía a verlo a Cavallo. O sea, saliste. Sí, sí. Saliste empapuzado, digamos, con eso. Sí, con algo que me tenía... Con algo que vos eras... Muy, muy pesado. O sea, no podías pelearte con nadie. No. Y Cavallo me dijo... Yo había estado estudiando en Estados Unidos, ¿viste que te había dicho? Sí. ¿Vos estudiaste Economía acá y después en Estados Unidos? No, Comunicación acá y allá. Y después me gradué acá. Entonces, Cavallo me dijo, si querés quedarte, sos mi jefe de prensa. Si te querés volver a Estados Unidos, te volvés. Y a mí me pareció que si me volví a Estados Unidos... Te perdías. Iba a quedar el señor que tuvo un escándalo y se fue, digamos. Como me pareció que la tenía que dar vuelta. Entonces, me quedé trabajando al principio con mucha dificultad. ¿Qué era lo que más te costaba? ¿Seguir el ritmo? Me costaba seguir el ritmo. Si de algo estoy orgulloso de ese evento, es que me chupó un huevo el que dirán... Yo había salido en los diarios, digamos. Había salido La Nación, Clarín. Sí, por supuesto. Y no me importó nada de eso. Y era notable como la gente que hablaba conmigo estaba rara. ¿Te hablaba como...? Alguna gente con buena onda genuina, otra gente impostándola, otra gente con curiosidad. Y a mí como que no me importó. Sí. Este... Y nada, así que ahí hice ese año. Hiciste ese año y ya ahí, en ese año, te habían dado un diagnóstico o solamente te medicaban como para que no hagas manías? No. Fui dos años a un psiquiatra. ¿Saliste de la clínica sin un diagnóstico vos? Sí. Y estuve... Estuve dos o tres años tomando litio, que es como un estabilizador del ánimo que... Se utiliza para la bipolaridad. Sí, que es como muy tradicional, digamos. Pero entonces ya te habían... Ya habían diagnosticado que tenías bipolaridad. Bueno, pero el médico fue bastante... Te lo decía. Sí, y me vendía el litio en unos preparados magistrales. Como si fuese... Un secreto... Ayurvédico. Sí, yo qué sé. ¿Cómo se llama? Homepatía, parece. Claro, como algo poco ético. Claro. Qué raro, ¿no? Entonces, un día yo le dije, bueno, pero dígame qué diagnóstico tengo. Y lo noté que dudaba o que estaba incómodo o que no me quería decir. Y ese día empecé a buscar otro médico y... ¿Vos sabés qué pasa en muchos diagnósticos en nuestro país? No sé, por ejemplo, esto de dar vueltas para decir el diagnóstico o de no escribir los diagnósticos. Como que, no sé, en autismo también pasa. Como que es muy loco, muy rarísimo que alguien te ponga el gancho de cuál es el diagnóstico. Porque, bueno, qué sé yo, no sé por qué. Pero viste que en Estados Unidos, como si tenés algo, te hace un test y chau, tenés eso. Acá es como que hay una cosa de formas que, bueno, a no ser que sea muy notorio, se trata de, no sé, dar vueltas sobre la realidad. Sí, a mí me hizo, yo no sé con qué pasa en general, me hizo muy bien tener un diagnóstico. Claro. Pasé a tener un médico, que fue mi médico, 15 años, que después... Te tranquiliza tener un diagnóstico, que no sé qué es lo que tengo. Y además, este... Mi médico me dio el manual sobre bipolaridad para médicos generalistas, digamos, después de leer un manual... ¿Leíste un manual médico? Sí, sobre bipolaridad. Qué bueno. Escrito en términos sencillos, digamos, lo podés entender. Después había toda una parte... ¿En inglés o en castellano? Te lo digo. En inglés, pero había toda una parte sobre biología, digamos, yo que sé que esa parte no la entendí o no intenté entenderla, pero la mayoría del manual me resultó muy útil de leer y... ¿Qué es lo que más te interesó de eso? ¿Qué es lo que te enseñó ese manual? ¿Qué es lo que entendiste que no estabas entendiendo y que te tranquilizó? Que no sos el único. O sea, que... ¿Qué más normal de lo que uno piensa? Que lo que te pasa, vos lo vivís como único porque te pasa a vos, pero que en realidad tiene que ver con un montón de cosas estándar. Y también externas. No es que lo provocaste con tu cabeza, sino que también hay toda una cuestión... Bueno, que es lo químico, es lo que me decís que no le diste bola, pero hay una cuestión química que hace que el cerebro, digamos, se desequilibre. ¿O no? Ah, sí, claro. Es eso, creo. Y sí, por eso te medican, para estabilizar esos químicos que están desestabilizados. Sí. Como en cualquier otro diagnóstico, como en la depresión, como... O sea, ahora se hablaba bastante, reciente decía, fuera de cámara, ¿no?, de los diagnósticos, porque después de la pandemia hubo como un boom, bueno, reconocido a nivel mundial, de enfermedades mentales, ¿no? Y se... De pronto es como que todo el mundo se autodiagnostica algo. Y, bueno, a mí me interesaba que vos cuentes ese diagnóstico que te acompaña desde entonces, desde ese momento que me estás diciendo ahora, para que realmente, bueno, sea una historia verdadera. Me parece que hay como una, no sé si vos lo ves o no, como una moda, como una cosa, decir, yo tengo esto, yo... Livianamente, ¿viste? Y, qué sé yo, no, no, qué sé yo, no es lo mismo estar triste que tener depresión, o nostálgico que tener depresión, o, qué sé yo, que tener subidones, que tener bipolaridad. O sea, es como... Es más, es serio cuando uno tiene un diagnóstico. Sí, pero está bien que... Que se hable. Está bien que se hable y está viendo, me parece a mí, cierto permiso para padecer una enfermedad mental. Claro. Y no tener tanto quilombo en un laburo. Sí. O que no te tachen a priori. Sí, es como tal vez una especie de destape, ¿no? Puede ser. Es el destape de la salud mental. O sea, como que hay de todo, pero también sirve en el sentido de que empieza a desmitificarse, y además a esto de la locura, viste, que en general era como... La locura es... Este es loco. Y en un punto, bueno, muchos podemos tener algunos de los diagnósticos que antes se veían como de poca gente, ¿no? Esto de decir, bueno, lo que es compartido duele menos también. Lo que vos encontraste en ese libro, bueno, no soy yo él. No es un tema Lisandro, es un diagnóstico que comparte un montón de gente en el mundo, ¿no? Estamos hablando con Lisandro Varela. Lisandro Varela es conocido en Twitter como el buen bipolar. Estamos hablando de bipolaridad y estamos hablando también de su vida, porque, bueno, es súper interesante. A los 22 años, yo les contaba que lo conocí porque era el vocero del superministro Domingo Cavallo, y en ese momento fue cuando... ¿Cómo se llama? Tuviste una crisis, un brote, un brote. Un brote. Después terminaste en el Borda, empezaste en el Borda, y después terminaste con tu diagnóstico de bipolaridad, que te lo dieron ¿cuántos años después de ese brote? No me acuerdo, pero... ¿Un año? No, no, más. Te diría tres o cuatro años. Fui al psiquiatra todo el tiempo, a partir de ahí, a partir del evento este del Borda, y fui a un psiquiatra que no me decía qué tenía, y el día que me di cuenta que no me quería decir, cambié de psiquiatra. ¿En qué estado estabas vos el 20 de diciembre del 2001? No, o sea, estabas trabajando en el Ministerio de Economía. Sí. No sabías tu diagnóstico, pero estabas medicado. Sí. Yo vivía a cinco o seis cuadras de la casa de cabalos donde había... Quilombo. Había caceroleros. Sí, de Ocampo y Ortiz de Ocampo y Libertador. Sí. Y me fui a mi casa y me fui a hacer el aguante a lo del cabalos y cada uno me contó tu casa y me fui a mi casa. Pero nada, este... La verdad que no lo había pensado nunca, pero mirándolo con distancia, con la falta de conciencia de lo que está pasando de la juventud, digamos, o de que el país estaba en una instancia de... Pero nadie tenía conciencia, porque el cacerolazo a cabalos fue el 19 de diciembre a las 10 de la mañana. Fue uno de los primeros. O uno, no. Los primeros habían empezado a la noche. Toda la noche. Pero los primeros de la mañana. La represión fue al mediodía. O sea, nadie a esa hora sabía bien qué estaba pasando. Que ese día iba a ser el 20 de diciembre del 2001. No, o sea... No, y yo crucé la plaza varias veces. No cuando había represión, sino... Sí, entre la represión. Sí, con los caballos estaban... Con los caballos y eso. Pero nada, había una sensación de irrealidad, me parece. Yo estaba ahí también, estuve todo el día. Era mi cumpleaños. Ah, mirá. Bueno, y de irrealidad en ese momento de que eso iba a ser un punto de quiebre. Sí, yo nunca había visto una manifestación así. A mí lo que sabe es que lo que me choqueó me dio la idea de que era algo muy grosso, que bajaba la gente de las oficinas. Eso yo no lo había visto nunca. Una movilización que era como espontánea. O sea, primero bajaba gente de las oficinas. Pero a las seis, cuando yo ya me fui para ir al programa a día de... Que me hicieron ir con 20 personas de la plaza. Es decir, me puse a producir y a decirle a las 20 que habían estado en la plaza. Tómense un remis y vayan a Canal 2, que la nata los quiere en la tribuna. Cuando estaba yéndome, no sé si seis o siete... Claro, era verano. Seis o siete de la tarde. Ahí veo venir un montón de gente que no había bajado de las oficinas. Con unas bolsas de cascote así, que se armó un quilombo muy grande. Tal vez estoy diciendo mal los horarios. Pero como que en un momento vi venir por una de las diagonales gente que venía de otro lado. ¿No? Armarla. O sea, lo que ya se sabe después. Pero bueno, vos ese día entonces estabas como medio ahí perdido en un punto. No, no, ahí estaba como bastante ok en términos de ánimo. Y bastante sobre la situación y con la sensación de que tal vez se terminaba el gobierno, pero... ¿Y hablabas ese día? ¿Hablaste con Cavallo o no tanto? No, ese día no hablé. No fue, claro. No me acuerdo. Solo a la mañana. Sí. Volviendo al diagnóstico y volviendo a tu vida. Vos me hablaste hasta ahora de la parte, de la fase maníaca de la bipolaridad, ¿no? Del subidón, de la hiperactividad. Es como una sensación de estar medio en el aire, ¿no? Como que tenés hormigueo en el cuerpo o no. No. Yo me lo imagino así. ¿Qué? Es como... ¿Qué te reís? No, no has sentido hormigueo en el cuerpo. Es como una leve euforia... Leve. ...que se traduce en más productividad y en ideas fantásticas sobre un tema que de verdad están buenas y eso te retroalimenta... Me da miedo lo que estás diciendo. Me siento muy identificada. Y eso te retroalimenta la manija en relación a algo, entonces pasas a estar más monotemático y te gastas guita porque consideras que te tenés que comprar X cosa para el proyecto, entonces tomas decisiones relacionadas con plata que... No, a mí a la noche me agarra un poco eso. Entro en una escalada, cuando termino de dormir el pibe, y al otro día me doy cuenta todo lo que compré en Mercado Libre. Que son boludeces, ¿viste? Pero como que empecé a escalar el pensamiento y a buscar, ponerle, no sé, gente para entrevistar y terminé escribiendo a la gente de cualquier lugar del mundo. Como que entré en una, que está buena, pero que al otro día digo, ¿cómo llegué acá? O sea, está bueno, pero ojalá lo pueda cumplir, pero no sé, le escribí ya a 800 personas distintas de lugares del mundo con notas que se me ocurrieron que fue a la noche y después me olvidé. Bueno, es eso sostenido en el tiempo, yo qué sé. Y cuando tenés experiencia, o sea, para mí la bipolaridad tiene mucho que ver con la gestión de las emociones, con tener una mirada sobre lo que te está pasando y si estás en este proceso para arriba de hiperactividad, yo qué sé, y estás durmiendo cuatro horas por día en vez de siete, yo qué sé, tomar las medidas químicas para bajarte de ahí y que no escale, porque yo a la manía le tengo miedo, digamos, si bien viví momentos increíbles porque además empezás a salir más, hacés más cosas, ves más gente. Pero vos, ¿por qué lado te daba la manía? Porque puede ser algo así como que te pones a pensar programas como yo de televisión, o pensar programas, o notas, o ideas, o qué sé yo, o podés, qué sé yo, tal vez ponerte a, si sabés, jugar a los jueguitos, timbear con, no sé cómo se juega eso porque yo no jugué nunca a la Play y todo eso, pero podés gastar guita, podés... Lo que te gusta, sí. Hay una correlación entre la manía y con el gasto, con decisión, con tomar decisiones más... Fuertes. Más riesgosas. Ah. En todos los niveles. Ah, bueno. Con estar en la cornisa, digamos, diría Luis. Hacia eso. Ajá. Y ciertos pensamientos que los asociás con esa fase. Claro, como una especie de superpoder. Un cacho, sí. Y un cacho también de no registrar el riesgo que, o lo que te puede pasar, la consecuencia de lo que estás haciendo. Puedes ponerte a tuitear de una manera que después te puede perjudicar si sos un personaje público o no. Tener conciencia de que te está pasando eso es lo que te permite... ¿Frenar? Sí, duplicar una pastilla de la noche, dormir 10 horas y ya medio bajarte. Claro. La capacidad para bajarte de eso es... Incluso un psiquiatra que tuve durante muchos años, como parte del tratamiento me enseñó maneras de administrar la medicación para casos como este, digamos. Y obviamente llamar al médico. Y obviamente tener un psiquiatra o una psiquiatra en la que confiar, digamos. Y que sea una persona sensible, digamos. Interesada por vos, tal vez. Claro, sí. Que haya un... Vínculo. Tiene que haber un vínculo. ¿Y el bajón? Bueno, hay una... Está como recontraestudiada estadísticamente la bipolaridad. Y hay como una evidencia de que a partir de los 40 años, los hombres bipolares tienden a la depresión en vez de a la manía. Yo tiendo la... Y lo que me pasa a mí hace varios años es que no tiendo la manía. Y estoy muy agradecido porque si bien la manía es mucho más divertida que la depresión... Es más peligrosa. Es más peligrosa. ¿Y eso será por la medicación o no? No, no sé. Me parece que es biológico. Si yo estoy hablando de todos temas que solo estoy habilitado en condición de paciente, digamos. Por supuesto. Son temas que cualquier persona que tenga dudas sobre si le pasa o no le pasa, tiene que consultar con un psiquiatra. Sí, yo solo soy un paciente. Pero... Un buen bipolar. Un buen bipolar. ¿Por qué te pusiste un buen bipolar? Porque fui una vez a hacer el curso del arte de vivir. Sí. Y fui en Bondi, en jogging. Yo no tengo jogging en este momento para no usarlo, pero detesto profundamente usar jogging. Y me puse un jogging... ¿Por qué? ¿Porque estabas malo? No, no. Para ir al arte de vivir ya ha cambiado. ¿Cabiste? Que me hacía como... ¡Desastre! Te quedas como loco. Me hacía como una cosita ahí adelante rara, en el 152, yendo al arte de vivir. Y yo decía, ¿qué hago acá? Y fui al arte de vivir y me bocharon por... Me bocharon por bipolar. ¡No, boludo! Para, para, para. ¿Cómo te bocharon por bipolar? ¿Vos les dijiste que era bipolar? Porque yo tengo un problema con confesar todo. Entonces, dijeron, ponga, toma alguna medicación. Entonces yo puse litio. Y entonces... ¿Pero cómo te van a bochar de un lugar? Porque se ve que alguna respiración puede favorecer la manía. O sea, en el arte de vivir, si tomás litio no te toman. Es un desastre eso. No, no sé. Pero me parece una cosa... Bueno, no sé, yo no soy médica, pero le preguntaste al psiquiatra si es posta, que una respiración te pueda hacer... Parece que sí. Parece que hay alguna remedicación que te puede llevar hacia la manía. Bueno, entonces estabas en el arte de vivir en jogging, que te quedaba más o menos, después del 152. Y me rechazaron, entonces me sentí rechazado y me volví a mi casa también en el 152. Y me abrí un blog que se llamaba Wem Bipolar, donde contaba esto. Y me abrí una cuenta de Twitter que se llama Wem Bipolar y hace varios años que mucha gente me dice Wem Bipolar, digamos. Wem Bipolar, entonces me decías que después de los 40, la bipolaridad en los hombres, por lo menos estadísticamente, tiene una fuerte tendencia a que se manifieste más que la manía, la depresión. Eso leí. Habría que preguntarle a un profesional. Y bueno, yo en los últimos años estoy más hacia la depresión depresión leve, digamos. O sea, no me pasó nunca, gracias a Dios, de no poder arrancar de la cama, digamos, cosas por el estilo. Pero sí de tener una visión sombría de la vida, ponerle. O de que me cueste más un cacho arrancar. Y estoy medicado para... Sortear eso. Para sortear eso con el inconveniente que no me pueden dar antidepresivos. Ah, ¿no? Porque te disparan la manía. Porque te disparan la manía. Ah. Así que en eso estamos, o sea... Bueno, es una lucha diaria porque la lucha es levantarse, llevarse a uno mismo a distintos lados y hacer cosas. Es un doble esfuerzo, digo, estar emocionalmente inestable. Viste que hay gente que no está ni triste, ni como la gente puede ser los normales, ¿no? Hay gente que no padece tanto el mundo, digamos. Sí, pero también yo vivo de mi sensibilidad, digamos. Claro. También tiene un lado bueno. Sí, yo creo que soy bastante más sensible que el promedio y creo que escribo bastante bien y eso me da satisfacciones y me genera cosas buenas, yo qué sé. Y yo creo que está relacionado con la bipolaridad, digamos. Con lo cual creo que tiene una parte buena y después tiene una parte que es un perno insoportable que es, en mi caso, estar permanentemente preocupado por cosas que podría no estar preocupado, ponele. Como la cabeza así que taca, 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 insoportable. Como que no te tomás nada light. No, todo es un drama, yo qué sé. Pero también momentos de mucha felicidad y de mucho disfrutar de cosas muy simples y también muchos momentos de normalidad, digamos. O sea, es como que... Sí, sí, no es algo permanente, constante, 24-7, sino es algo que está ahí presente, pero bueno. Sí, cierta dificultad para circular entre los grupos. Claro. Eso es incómodo. Pero también aprendiéndolo, digamos. Bueno, qué onda le ponés, ¿no? Porque hay que ponerle onda para salir a los grupos a tratar de circular entre la gente que no tiene estos mambos, ¿no? Porque, ¿quién te entiendes? O sea, tipo, uh, viste la gente que me dice, ay, güey, no jodas, o bueno, calma. No es tan así, güey. Como que se relativiza el problema porque nadie sabe que es un problema que no tiene que ver con una cuestión de voluntad, de ponerle onda, digamos. Sí. Pero igual hay como, no sé, yo siento que tengo un montón de amigos y un montón de laburo y hago cosas y... Sí, sí. Sí, lo que pasa es que a vos, vos conservás un grupo de amigos y lo vas haciendo crecer de hace muchos años. Entonces, no, es como que no caíste en una nueva sociabilidad, digamos, sin ser Lisandro. O sea, sí te conocen como el, como decís vos, ahora el Buenvi. ¿Es Buenvi? Buenvi. Uf, gracioso el Buenvi. Sí. Pero también, todos saben, o sea, no sé, yo nunca dejé de verte como quien sos. No me pasó de que el diagnóstico, digamos, esté adelante de Lisandro que yo recuerdo, digamos. Sí, yo elegí ser como muy transparente en relación a eso. Es que eso me parece que es el secreto de esto que estamos hablando. Que el diagnóstico no te tape muchas veces tiene que ver con reconocer el diagnóstico rápidamente y sacar el tema de la mesa, ¿no? Sí, me pasó una vez que una amiga mía que yo quería mucho, que pobre se murió, me consiguió una entrevista laboral. Y yo en la entrevista dije que era ahí, volar, no fue tal vez lo más acertado. Porque tengo como mucha confesión de, mucha vocación de confesar todo en la vida. Y la gente no se mueve así. No, no, pero entonces después mi amiga me dijo, che, ¿cómo vas a decir? Yo qué sé. Y yo pensé, mejor que no avanzó el asunto porque... Si no me van a querer así. Si no me van a querer así, que no me quiera. Que se vaya, que se curte. Bueno, igual en esta parte no hablamos de lo laboral, ¿no? Vos seguiste trabajando y haciendo cosas, bueno, ya vos mismo dijiste que escribís muy bien. Yo adhiero a que escribís muy bien. Hiciste radio, trabajás. Y además hiciste una cosa que para mí es fantástica, que quiero que nos metamos un poco en eso. Igual después podemos seguir hablando de bipolaridad. Pero no quiero dejar de destacar esto. Vos decís, bueno, esa sensibilidad también tiene el lado en el que a mí me permite ver cosas. O, bueno, ir profundo en lugares donde hay gente que tal vez no le da tanto sentido a las cosas. Y vos generaste un formato de estudios cualitativos que, bueno, ahora estás ofreciendo, trabajando, vendiendo, no sé cómo se llama la sociedad, a marcas, a donde entrevistas a 50 personas profundamente con determinada característica que los une. Resulta esto, un candidato a... ¿Presidente? No, un candidato a intendente de Lomas de Zamora, del partido de Massa, me pidió que le haga una propuesta de comunicación. ¿Hace mucho? En la época del gobierno de Macri. Yo laburaba con Miguel Brown, querido. Sí. Y le dije, che, Miguel, ¿puedo agarrar? Miguel Brown, exsecretario de Comercio de Macri. De Macri. Entonces le dije a Macri, che, ¿puedo agarrar esto que es para los masistas? En mi cosilla, obvio, ganate el mango. Entonces me fui ahí a reunirme a Lomas de Zamora. Y les dije, mire, yo de Lomas de Zamora no sé nada. Entonces, ¿por qué no hacemos una primera etapa en la que entrevisto a 50 personas en la calle? Y pasaron cosas increíbles entre ellas que una señora en un local de venta de bombachas y corpiños gigantescos, yo la estaba entrevistando y le dije, ¿y cómo es el tema de la droga? Eso era en Villa Fiorito, a cinco cuadras de la casa de Maradona. Entonces le pregunté por la droga a la señora y la señora me estaba respondiendo en automático y en un momento me dijo, bueno, yo te voy a decir lo que me pasa a mí. Mi hijo está completamente perdido, está en la plaza y yo no lo puedo dar, no hay manera de que le dé bola a nadie, pero tengo un bañito en el fondo y todos los días le dejo ropa limpia y lo necesario para que se bañe porque yo quiero que él sepa que acá puede volver cuando quiera, digamos, y es todo lo que yo puedo hacer por mi hijo. Y ahí me pareció que había como un montón de verdad que aparece en una charla de alguien que te está contestando y en un momento switchea y pasa a contarte lo que le pasa de verdad. Entonces, bueno, el laburo ese es algo increíble. ¿Cuánto tiempo estás con cada persona? Media hora, 40 minutos. En general por videollamada o en persona. Entonces, yo ahora tengo un producto que se llama 50 Argentinos que se puede ver en 50argentinos.com donde entrevisto 50 personas que tienen un tema en común. Me acuerdo que hiciste, por ejemplo, 50 Uber, ¿era? O sí, 50 Rapis. 50 repartidores de aplicaciones de pedidos ya y Rapi. Voy a publicar uno de Uber, si Dios quiere, en breve. 50 pobres, 50 científicos, 50... Kirchneristas. No, eso fue otra nota. Lo que hago es entrevistar a 50 personas que tienen un tema en común en una conversación que tiende a ser íntima, digamos. Y no son las preguntas estandarizadas, ¿o sí? No. Yo parto de cinco preguntas estándar a las que trato de pegarle bien para que sean buenas y en la charla vamos charlando, digamos. ¿Y eso lo haces solo? Eso lo hago solo. Muchísimo laburo. Y después agarrás ese material que cuántas, ¿qué son? No sé, 100.000 páginas. Media hora con 50 personas. Es un montón. Es un montón. Cada entrevista después selecciono las frases que me parecen más significativas. Entonces, termina quedando un documento de 15, 20 páginas que se lee en 15 minutos. Y que está tan bien escrito que es muy fácil de leer encima y muy rico. Y muy rico. Y muy rico. Porque vos ahí leés una página y decís, qué interesante. Y si yo también conozco 50 Uber, pero qué interesante. Porque ponés la mirada, esto que hablábamos de rescatar algo de lo que uno es. Esa hipersensibilidad. Ponés la mirada en cosas que son significativas para quien pueda tener una marca o quien pueda interesarse en ese producto que vos hacés. Pero también para un lector común. O para un libro. No sé. Es como muy interesante. Y mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí. Pero lo hago con mucho gusto. Y además, cuando estoy haciendo un 50, no tengo ninguna preocupación de ningún tipo. Porque estoy como consiguiendo los entrevistados. Cuando Wemby está haciendo un 50, tenés todo un lenguaje. Un 50. Cuando estoy haciendo un 50. Yo cuando me dijo, digo, pero ¿por qué no hiciste 10, boludo? ¿Qué ganas de laburar? O sea, es mucho 50. Sí, pero... Este 20. Lo que pasa es que del 0 al 20 es medio exploratorio. Ah, ¿a nivel estadístico? No, no, no es estadístico esto. Pero como que te vas dando cuenta. Las primeras 10 entrevistas son más o menos. Porque de la 10 a la 20 tenés un cacho más de idea. O sea, cuando llegás a la entrevista 30, las 20 siguientes son mucho más ricas. Claro. Porque contás como el bagaje de... ¿Y cuánto tardás? Un mes y medio. Un mes y medio. ¿Y en escribir? Es ese tiempo más o menos. ¿En un mes y medio hacés todo eso? Sí. Full time. No, porque me llama la atención cómo unir 50 testimonios que terminan siendo charlas que van para el lado donde la gente termina quiere, ¿no? Descubrís muchas cosas. Porque, por ejemplo, ahí a Lomas de Zamora, vos no fuiste a hablar de droga. No. Fuiste a hablar de cómo era la gente de Lomas de Zamora, ¿puede ser? Sí. Bueno. Y terminaste hablando de qué ha sido una señora que tenía un hijo con droga y que además tenía un negocio con ese hijo y con ese problema. Entonces, ¿cómo no recortaste? ¿Cómo llegaste ahí? Porque... ¿Los dejas hablar? Sí, que es una herramienta muy poderosa. Preguntar medio abierto y dejar hablar y ver dónde está el filón de por dónde seguir. A la gente en general le gusta contarte. Y también... Estar escuchando de manera muy atenta... Escucha activa. Sí. Hice muy poquitas... Llevo hechas más de mil entrevistas. ¿En cuánto tiempo? Desde que empezó la pandemia. Tres años. Tres años. Y habré hecho, creo yo, diez entrevistas chotas en mil. Estoy seguro de eso. Porque de diez entrevistas que estaba pensando en otra cosa o que no me interesaba. No quería hablar. Estaba cansado. Pero si no, me fascina. Sos medio una bestia, digamos, de trabajo, ¿no? Porque los trabajos que te apasionan no es como que te vas al carajo. Sí, pero además es muy increíble porque cuando das con el contacto para entrevistar, ya hay una mini franela por WhatsApp. Te parece que te llame, yo qué sé, te quedaría hasta la hora. Ya ahí hay cierta ablande. Sí, ahí ya, es un embole eso, es agotador. Sí, está bien. ¿Te parece que te llame? ¿50? Sí, pero yo lo hago con placer. Y después, del otro lado de la pantalla me parece un humano. Sí, es interesante, ese es re fascinante. Ya me copé, te lo quiero robar. Lo hagámoslo juntos, que no viste un humano que no viste nunca. Y que está dispuesto a contarte cosas personales de su vida. Cosas que le pasan de verdad. Tengo en proceso de publicación, para dentro de poco, 50 mujeres de entre 40 y 50 años. Entonces, lo que más fuerte apareció fue el miedo al futuro. Sí. Tengo 50 o 48. Para el miedo al futuro, a nivel, digamos, de cómo envejecer. Llego a fin de mes con el laburo, no ahorro, no ahorro dos mangos. Claro. ¿Cómo salir del estancamiento con el cansancio que llevo hasta esta edad? Hacia el PAMI. Claro. Más madera. Entonces, como miedo a eso. Además, es como la edad, yo lo digo por ser de esa década, es la edad en la que uno empieza a verse distinto físicamente. A notar el cambio en el cuerpo. El paso del tiempo. Sí. Yo hasta los 40, no sé, muy difícil darse cuenta. Ay, cómo pasa el tiempo, qué sé yo. Pero entre los 40 y los 50, sí te das cuenta. Que te duele más el cuerpo, que te cambia la cara, que todo. Sí, el otro día fui a un casorio, bailé tres horas sin parar. ¿Estás loco, flaco? Me encantó, me gusta mucho bailar. Y al otro día me dolía la cintura, una cosa ridícula. Bueno, es ridículo. O sea, el otro día estuve en un cumpleaños, no bailé, hablé con una mamá de su hijo y de mi hijo, dos horas, pero estaba con tacos porque venía de lo de Jonathan Biale, no podía llegar a mi casa porque las botas con tacos no las soporto más. Una estupidez. Una locura. Pero vos bailaste. Sí, como un loco. En un casorio. Pero quería levantarte a alguien. No, no, yo, o sea... Entiendo. Llegué a un momento que, o sea, también estar más grande tiene sus cosas buenas, porque... ¿Has visto que es un optimista, boludo? Un optimista. Yo he hecho muchos papelones en la vida, pero en un casorio no me encaro a la mujer del que está al lado nunca más. Pero no te estoy hablando de que te encares a la mujer del que está al lado. O sea, todo se va al carajo, ¿entendés? Labura mucho, yo te estoy diciendo. ¿Y qué vas a hacer? Pero no te dije que lo dabas todo por... O sea, como a nivel que te zarpabas, sino que ibas a levantarte a alguien, pero que estés solo, de venir solteros a los casamientos. En ese casorio no había un casorio muy lindo. No, no había... ¿Pero cómo pasaste de que yo te dije, te querías levantar a alguien? Ah, la última vez que me quise levantar la mujer de otro. O sea... Quedás feliz. ¿Cómo hiciste esa asociación? Voy al bar, en el bar que voy, va un señor, que la mujer es muy mona, una chica ya grande. Ah, ya lo tenís medio acá, una chica grande. Una chica grande, mona, y en un cumpleaños la charlé sin darme cuenta, y estaba el marido al lado y el señor me saluda queriendo matarme. O sea, no quiero volver a pasar por eso. No, no, yo te entiendo, pero yo no te estaba hablando de eso, no sé, lo trajiste vos. Sí, pero para... Se ve que viste a alguien con el casamiento. Ay, yo vieron, desde que nací, desde que... En vez de decir casamiento, digo cumpleaños. ¿Por qué tengo esa negación? Las dos veces que dije casamiento, estoy en el cum... En el cumpleaños. Siempre hago eso. Y vos estás con más cumpleaños últimamente. No, nene, toda la vida, toda la vida, si casaba una amiga mía, yo decía... Sí, fue su cumpleaños. O sea, es como, no sé, no tengo la menor idea. Es como un cumpleaños. Pero luego, me impresiona equivocarme tantas decenas de años. O sea, no un par de veces, me equivoco. Todas las veces que hablo de un casamiento, digo cumpleaños. Bueno, para... Entonces, este, bueno, más allá de no saber qué sería lo que pasó en este casamiento último tuyo, que saltaste con esto de que no te encarás más, no sé si te gustaría la del casamiento, no sé. No, no. Pero bueno, que saltaste con eso y que estabas bailando mucho. Entonces, estás en este momento, en un momento bien, más o menos bien, o no. Porque te dolió la cintura después y... Sí. Estoy... No me convence mucho. Para mí, todo lo que te va pasando es una especie de aventura que hay que ir sorteando y bancándosela y haciendo lo que hay que hacer. Me levanto temprano, los días buenos hago un cacho de gimnasia, voy a laburar recontra temprano al hogar, saco los temas, me ocupo, trato de no pensar en lo que... en todo lo que falta, trato de no pensar en todo lo que no está resuelto. ¿Vos sentís que haces un esfuerzo más grande que la gente, digamos, normal para hacer todas estas tareas, todo este laburo, digamos, lo profesional, la vida? Vos sos papá, o sea, la sociabilidad, sos amigo, no sé si tenés pareja, pero, digo, ¿es más laborioso hacer todo eso siendo bipolar? No, me parece que hay una especie de autorreferencialidad medio pobrecito yo, de decir, ay, soy bipolar, todo me cuesta un montón. Y no te cabe. Y al final lo que me pasa es que me llama a ser una persona más ubicada que alguien que supuestamente tiene una vida como recontra ordenada y recontra correcta y yo qué sé, la padece enormemente por otra cosa y me parece que todo el mundo, más o menos, carga algún tipo de cruz. Claro, no, está bueno esto de no idealizar la vida del otro, ¿no? No, a mí no me pasa. Yo pienso que todo el mundo tiene sus quilombos. Total. Y que yo tengo los míos y tampoco siento que tengo... Sí, capaz la diferencia con los quilombos de los demás es que vos los contás. O a mí, o sea, no todo el mundo cuenta, pero eso no significa que no existan. Sí, pero yo no sé si he hecho bien a lo largo de todo este tiempo de contar mi quilombos. ¿Por qué? Sí, ¿no? A veces tiene una doble vara porque por un lado hace bien ser real y qué sé yo, por lo menos no sé a mí, pero creo que tiene una cosa que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Hace bien ser honesto y ir por la vida más liviano, sin guardar secretos, pero por otro lado no podés manejar la boludez de todo el mundo. Es decir, ¿qué piensa el otro sobre esto que te pasa a vos? Entonces eso es un poco un garrón. Como decir, ¿viste la gente que dice, hola, ¿todo bien? Yo me acuerdo que fui una vez a un programa de televisión cuando había contado lo de Antonio y yo estaba muy contenta y esperanzada, empezando los tratamientos con mucha confianza. Yo creo mucho en el poder de la confianza hacia los hijos en general y sobre todo en un nene que está haciendo un montón de cosas para lograr, qué sé yo, no sé, cosas que otros nenes las hacen automáticamente, como hablar, etc. Y otras no, tienen como sus propios superpoderes guardados, que a otro chico le cuesta más y a él le cuestan menos. Pero digo, en ese contexto que yo estaba contando todo con mucha alegría, una conductora de ese programa, cuando terminó el programa, me agarró de la mano y me dijo, ay, María Julia, yo sé que vos contás todo con una sonrisa, pero qué duro lo que te está pasando. ¿Cómo que adivina quieres? ¡Qué duro! Y yo dije, boludo, ¿por qué me dice así? Me quedé muy caliente como... Y me quedé pensando, che, pero entonces es un garrón, porque todavía no había mucho tomado conciencia, ¿viste? O no me parecía, o no lo había tomado así, o no sé. Pero me puso en un lugar que no me gustó y yo la habilité, al haberlo dicho, al haber contado lo que estaba para ir viviendo, ¿no? Pero yo lo conté a André, justamente, para desmitificar, para acompañar a toda la gente que le pasa y para hablar del tema, ¿no? Aunque no sea algo mío, sino de Antonio. Bueno, nada, lo traigo a colación porque digo, esto que vos decías, un poco está bueno, vos decís, no sé si se viene en contar tanto, y a mí me pasa eso de a veces decir, está bueno sacar para afuera lo que uno tiene, pero por otro lado no podés controlar la boludez humana sobre lo que a vos te pasa o el prejuicio. Sí, me parece que... Que nada que ver con lo que te... No, no, sí. Porque cuando termina de hablar muy largo me dice, me parece que no. No, no, me parece que en mi caso hay algo relacionado con llamar la atención, que es medio una característica de mi personalidad, que no sé si está tan buena. Y también mucho de esperar buena onda del otro lado, cuando en general hay una porción de la gente que es buena onda y genuinamente copada y con la que conectás, y otra gente que le chupás un huevo. Claro. Y que está bien, o por qué tendría que todo el mundo interesarse. Claro, pero yo quisiera que todo el mundo esté pendiente de mí. Claro. Y eso me ha generado mucha frustración a lo largo del tiempo. Cuando te pregunté si ese día en el Hotel Presidente estabas drogado, me dijiste, me drogué mucho tiempo después. O sea, ¿cómo te drogaste estando medicado? Llamé a un señor, me lo encontré en una esquina. No me estás hablando de cómo le compraste la droga. Sí, sí, ¿cómo me decís cómo? No, boludo, porque me parece que debe ser algo peligrosísimo mezclar... Sí, está completamente contraindicado, completamente contraindicado. Claro, como que puede generar cosas, disparos. Sí, sí, no lo recomiendas. Está muy contraindicado. Sin embargo, lo hice, pero sí, no está bien. ¿Y eso lo pudiste dejar rápido? Sí. Bien. Bueno, y en 50 argentinos, ¿ahora qué vas a hacer? ¿El de las mujeres? El de las mujeres lo terminé y estoy esperando para publicarlo. Y ahora estoy esperando tener un proyecto nuevo, con lo cual estoy un poco inquieto porque no estoy entrevistando. ¿Entrevistas todo el tiempo? ¿Todo el tiempo estás haciendo un estudio cualitativo? No, cuando me va bien, ahí... Hace poco, la semana pasada, Cristina Kirchner habló, viste, en su clase magistral, mucho de los de ojitos celestes. Sí. Habló bastante de Cavallo, de sus políticas. ¿Qué pensás de la nueva etapa, una campaña más del kirchnerismo? No, digamos, contraponiéndose a Cavallo, hablando de la política neoliberal, pero a su vez yendo al fondo. Pero vos fuiste al fondo varias veces, seguro, ¿no? Algunas veces fui. Te dan como mucho carbohidrato. Te dan una fuente de masas así, mientras te hacen esperar al director gerente o algo por el estilo. ¿Quién eran los directores en esa época? Queller. Queller. Queller, un alemán. Ah. Gerst Keller. Y la... Una mina era. Ann Kruger. Ann Kruger. ¡Kruger! ¡Escuchame! Perdón. ¿Te puedo contar una anécdota con el gas pimienta? Sí. Cuando Ann Kruger... ¿Puede ser que vino a Buenos Aires? Sí. Bueno, ¿y que paró el geratón? No me acuerdo. Bueno, seguro, paró el geratón en esa época. Bueno, a mí me hicieron, me mandaron de la revista de La Nata, hacer una guardia 24-7 de toda su estadía. Y yo tenía un Ford K, viste, andaba con mi auto. De acuerdo. ¿Te acuerdas el K? Yo, mierda, todo roto. Entonces, claro, tan pequeña, yo podía estar todo el día, pero estaba agotada. Y a la noche, de pronto, iba a salir un auto, en los autos, con todos los grupos de fotógrafos que hicimos la guardia, eran no sé cuántos, viste. Entonces, ahí viste que los funcionarios del Fondo Monetario, al menos en esa época, como eran tan perseguidos y queríamos ver hacia dónde iban y con quién se iban a juntar y a dónde iban a cenar, tenían un auto... De mentira. De mentira, exacto. Igual al auto de verdad. Es decir, que no sabíamos dónde iba Ann Kruger. Entonces, yo agarré el K y les dije a los pibes que estaban conmigo de la revista, más a otros fotógrafos, vamos. Y uno de esos fotógrafos tenía un gas pimienta por si estaba en una movilización y se la ponían. Y en el apuro por subirnos al casito, que tenía dos puertas nada más, y salir a correr Ann Kruger, me tiró gas pimienta también. Ah, mira qué horror. Que yo era la que manejaba. Así que bueno, fue mi segunda experiencia con nada que ver con lo que todo. Bueno, estábamos hablando del fondo. Increíble la anécdota, ¿o no? Sí, increíble. Te importa un carajo. No, me parece que está bien. La pasaste muy mal. Sí, ahí sí peor, porque fue de cerca. Muy que horror. Sí. Bueno, y me estabas diciendo que habías ido al fondo y te estaba preguntando yo qué opinabas de cómo se vuelve a reponer la demonización de Cavallo y de las políticas de esa época en la que vos estuviste, digamos, trabajando en el Ministerio de Economía. Las veces que lo vi a Cavallo últimamente... ¿Cuándo lo viste últimamente? ¿Hace cuánto? Hace unos pocos meses lo vi bastante. Coincidíamos en el bar a las 11 de la mañana. Bueno, la gente estaba muy cariñosa con él. A mí me parece que dio una vuelta más su imagen y que se lo está escuchando y se le reconoce la capacidad y lo que ha hecho por la Argentina y eso. Y sobre todo la buena... ¿Él no estaba en Córdoba o volvió a Buenos Aires? Volvió y creo que ahora está fuera. Pero yo creo que felizmente hay un reconocimiento hacia él que es muy merecido y que no le asemella a lo que veía Cristina en un contexto en el que la gente va a la verdulería y se compra una banana o dos limones y nada más. Que contra eso, digamos, no hay discurso que sea potente. ¿Y qué te parece Milay? ¿Es un discípulo de Cavallo? ¿No? Me parece que es la personificación del que se vayan todos. En el 2001 no había una persona que aglutinara todo el sentimiento antipolítica. Y él hoy representa eso, digamos. Y me parece que lo están escuchando mucho los laburantes pobres que rompen el lomo laburando y no llegan a fin de mes. Y me genera alguna duda, su ánimo, digamos. ¿En qué sentido? Su estabilidad emocional. O sea, porque a veces aparece... Ah, lo ves medio maníaco. Va, no, está mal de hablar. No podés diagnosticar por televisión, ¿no? Sí, además yo no... ¿Quién soy yo para decir? Y además en un nivel no nos vamos a andar pisando la sábana entre fantasmas. Pero hasta de atar. O sea, con buena onda lo digo. O sea, yo soy un señor que tengo problemas serios. O sea, se enoja mucho, yo qué sé. Te sentís un poco identificado con el hombre que eras antes de... No, no, él me... Por eso te digo Ted. Me parece que es genuino. Sí. Que tiene una cosa linda también. Igual ahora está frenado, ¿viste? Sí, ahora se va a moderar. Se está moderando como que trata de no ponerse colorado con la calentura que le agarra. Y si lo logra, le suben las posibilidades. Claro, claro. Lisandro, ¿qué le dirías a alguien que duda si es bipolar? ¿Qué le dirías a esa persona, además de que vaya al médico? Sobre la vida después del diagnóstico, ¿no? ¿Cuánto hace que tenés vos en la vida después del diagnóstico? ¿20 años hace ya? Sí, una vida. Una vida. ¿Me pasó? Me pasó en este casorio que te decía que me vino a saludar una chica y me dijo, yo soy fulanita, ¿te acordás de mí? Y era como la mejor amiga de una chica que yo había salido. Le digo, ah, ¿qué haces tanto tiempo, bla? Y me dijo, no, te vine a hablar porque me diagnosticaron bipolaridad y me acuerdo que hace 15 años vos dijiste livianamente que eras bipolar. No se decía nunca en esa época, cuando vos armaste el Twitter. Sí, yo lo decía. Y lo que yo diría es que cuando te sentís mal, tenés que saber que te podés sentir mejor. Yo estuve los últimos tres meses muy preocupado, angustiado, yo qué sé. Me avivé de llamar a mi médico, lo fui a ver, me ajustó una de las medicaciones que tomo y ahora no estoy preocupado, digamos. Pero eso tardé en hacerlo. Tardás en reaccionar porque entras en un rulo a donde para pedir ayuda tenés que salir un poco del rulo y decir, puede haber una salida. Si no, quedás ahí como diciendo, es esto, es esto. Y estás tomado por, o sea, hay un fenómeno que un día soleado divino genera la sensación de que todos los días van a ser soleados. Y un día espantoso te da la sensación de que todos los días son espantosos. Entonces cuando te estás sintiendo mal, tendés a pensar que vas a seguir sintiéndote así. Y que tu vida va a ser una mierda. Y que tu vida va a ser una mierda. Y me parece que lo más importante es que hay que saber que te podés sentir mejor si haces un par de cosas. Otra cosa que me parece fundamental es prestarle mucha atención a cómo estás durmiendo. Si estás durmiendo 7 horas de corrido, probablemente... Sin medicación, vos decís. Sí, sí. Yo no tomo medicación para dormir. Pero si duermo mal, es como una señal de alarma, digamos. Y también qué tan mecha corta estás, qué tan... Sí, reactivo. Sí, que tan poca paciencia tenés. Pero me parece que tiene que ver que la bipolaridad, en mi experiencia de usuario, digamos, requiere de un cacho de gestión. Gestión significa tomar el control de vos mismo para gestionar una serie de acciones que permitan que esa bipolaridad no te tome, ¿no? Sí, por gestionar cosas como, no sé... Porque sería un cacho de gestión en la... Yo tengo... Siempre tengo medicación, nunca me quedo sin medicación. Siempre la tomo. Soy como recontra prolijo en eso y en otras cosas no soy tan prolijo, pero tenés que ocuparte de tomar lo que te dan, tenés que ocuparte de ir a tu psiquiatra cada un mes o dos meses como mucho. Yo a veces voy cada tres meses, pero a veces no me pasa nada... Y vas igual. Para mantener la relación, para ir a hablar. Sí, sí, porque también cuando te alejas de un terapeuta o de un psiquiatra, es como que después te empezás a enroscar con por qué no me llamó, por qué no lo llamé y como que quedás fuera de tratamiento. Y eso es peligroso también cuando necesitas un apoyo. Sí, necesitas saber que vas a poder mandar un WhatsApp que va a ser rápidamente respondido, digamos. O sea que sos un buen bipolar. Intento, pero sobre todo... Siento que no es algo que me define tanto. Claro. Yo extrañamente me puse un... Es lo que te decía yo recién, que vos te pusiste un... Sí, te pusiste el diagnóstico, contaste tu diagnóstico, pero que tenés un grupo de gente, de amigos que te conocen, que no sabés, sí, tenés el diagnóstico, pero no dejaste de ser Lisandro. No. Y eso es algo muy valioso para uno, para vos, para cualquier persona que tenga un diagnóstico. Es lo más importante, que el diagnóstico no tape a la persona, ¿no? Eso decimos siempre en el autismo. Sí, bueno, sí, a mí me pasa eso. O sea, yo la verdad que el hecho de que ser bipolar no me... O sea... No te condiciona. Sí, y no me identifica tanto, y no me importa tanto, y siento que es una circunstancia, que es una cosa que me tocó en el río enorme de la genética. O sea, que por algún lado de la familiar me tocó esa. ¿Y vos tenés miedo que tu hijo tenga algo de esa genética? ¿No? No. No. No te haces mambo con eso. No, la verdad que no. Bueno. Bueno, ya hablamos 30 horas. Sí, no, aparte como vas no respondiéndome, voy a cortar acá. Bueno. No sé si volvó, tipo ahora le voy a preguntar. ¿Te embolaste mucho? No, Mary Julie, todo lo que tenga que ver con vos, para mí es una alegría y un placer. Sabés que te quiero mucho. La dio vuelta, la dio vuelta. Estoy muy agradecido de que me saliste de testigo en un juicio. ¡Ah! Fuiste una gran amiga. ¡Apareció! Eso, ahí tenías que empezar arriba. Eso me había olvidado. Después lo contábamos. No, es divertido. Capaz que... Es un quemo hacer un juicio. No sé si me beneficia. ¿Por qué no? Porque somos los dos medios de decir cosas que no se... No sé si... Bueno, no sé, yo... Pero... Bueno, yo lo que quiero decir que... Este... Que soy una piba legal. Me hiciste un gran favor, te presentaste a las nueve de la mañana en... Talcahuano. En la calle Talcahuano, no sé qué, que te quedaba muy tras mano. Sí. Y sin embargo fuiste a testificar con la verdad. Con la verdad. A favor mío, así que yo eso te lo agradezco mucho. Todavía no gané ese juicio, pero estoy en vías. Hace mil años. Hace mil años. Este... Bueno, cualquier otra cosa linda que quieras decir de mí sin escracharme, digamos, de esta forma... Eh... A la cámara. Bueno, María Julia Oliván. Lo mejor por lejos que dio Montegrande, podemos decir. Tal Paz Martínez también, ¿vos sabías? Tal Paz Martínez, bastante lejos, bastante atrás de María Julia. Es una gran persona, una periodista muy talentosa, una monada de chica linda, ¿qué más? Nada más, una madre también argentina. Una madre argentina, sí, abnegada. Abnegada, sí. Bueno, Lisandro, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Chin, chin. Dos veces. ¿Dos veces? Con agua es dos veces. Ah, sí. ¿Cómo sabés todos los trucos de las fiestas? Bueno, los cumpleaños.